Ha sido un buen año para el heavy metal, güey. Ya sacó el disco Saxon, ya sacó el disco AXEB, ya sacó el disco Judas Priest. Y esta vez vámonos con Riot, una banda neoyorquina que viene trabajando muy bien el heavy metal desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves en términos generales, mi buen Efil, mi buen Morgoth, cómo ven este disco de Riot 5? Güey, la neta, es una banda de la que no tenía ninguna puta referencia en la vida, güey. Pero, la neta, ya me escuché el norgo como tres, cuatro veces, güey. Y ha sido de lo que más, más me ha sorprendido en lo que va del año. Yo creo que en muchos años, eh, cuando a términos de heavy metal. Sobre todo en heavy metal, quiero decir. Es como que de lo que más me ha llamado la atención. Y, güey, la neta, mi primera impresión es que es un discaso. Morgoth, ¿qué tal las primeras impresiones? No, es un gran disco, güey, la verdad. O sea, yo en esta parte estoy con el buen Efil, güey. No tenía gran idea de lo que eran estos güeyes, ¿no? Riot. ¿Quiet? Riot Riot. No mames, como que le falta una palabra, ¿no? Y ya se retiraron, no, man. No, pero está chico, güey. La verdad es un gran disco y digo, heavy metal, ¿no? O sea, tú, tú pinche mero mole. A huevo, a huevo, a huevo. Bueno, en términos generales me pareció un buen disco, güey. Creo que tengo ahí un par de ruedas un poquito flojitas. Pero, digo, en términos muy generales, la verdad es que me pareció un muy buen disco. Y bastante digerible, ya lo comentábamos con el de Tier, ¿no? Yo creo que también esta ronda en menos de una hora, si no estoy mal, ¿no? Sí, Simón. Perdón, ¿eh? Como 50 minutos aproximadamente lo que dura. No. Sí, por ahí un minuto. No, sí. Yo, a diferencia de lo que otras bandas nos tienen acostumbrados, ¿no? Pinches hora y media, güey. O sea, a lo mejor tienes siete canciones, este... Completas, vaya, y cinco instrumentales enmamadas, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que es interesante ir con un poquito de historia de Riot, porque la verdad es que empezó a sonar bastante este último lanzamiento que dio en este 2024, porque ha sido un buen disco. Pero, pues, es una banda que se viene formando desde los años 70's. Una banda que ha jugado mucho con todas las variantes del heavy metal, desde hard rock en sus inicios, un poquito de power, un poquito de speed. En la actualidad es una combinación, ¿no? Ahí entre power y heavy metal, no sé. No es heavy metal 100%, güey, pero la verdad es que es algo que lo ha mantenido, güey, que se hayan ido actualizando. Eso sí, la banda ha pasado por un chingo de integrantes, ha tenido bastantes cambios, ha tenido un desfile de bateristas, ha tenido ocho o nueve bateristas en su historia. ¡Ah, la madre! Ha pasado por cinco vocalistas, y tan es así que la banda Riot como tal no tiene ni un solo integrante de los que empezaron la banda, de los integrantes originales de los 70's. Ok, ok. Sí, qué raro que esto pase, ¿no? O sea, que no sería algo original, güey, y la banda siga con ese nombre. Sí, ese nombre. Sí, y es que en el año 2012, el guitarrista y fundador de la banda, Mark Rale, falleció, lo que llevó al resto de los integrantes a cambiar la banda a Riot V, haciendo alusión al inicio de una nueva etapa, una quinta etapa, como ellos la llaman, Riot V. Como un tipo de homenaje a Mark, que era el último miembro fundador de la banda, ¿no? En la actual alineación se encuentra Mike Flames, quien ha sido ininterruptidamente el guitarrista desde 1989, y el bajista, quien también se integró en la década de los 80's y volvió en el 2008. Entonces, podemos hablar de que Riot V realmente está viviendo una nueva etapa en estos años del 2014 para acá, donde tiene tres discos, y pues está presentando este tipo de heavy power, que la verdad está bastante interesante, ¿no? Güey, la nota, me gustaría llegar más preparado, porque, o sea, la verdad, como les digo, porque estoy pedo. Porque estoy bien pedo. Me gustaría haber estado sobrio, parece. No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Pero te estaba viendo en la discografía de estos güeyes. Tienen un disco que se llama Fire Down Under, de 1981. Sí, mono. Que es así como que es uno de sus discos más clásicos, ¿no? Desafortunadamente no lo pude escuchar, güey. Pero también me llama mucho la atención que hay un disco del 88, que se llama Thunder Steel. Tiene de las mejores, pues sí, ratings en Metal Archive, sí. Y de hecho, o sea, leyendo reseñas y así, he visto que muchos dicen que es hasta mejor que Painkiller, ¿no? Lo cual ya es decir mucho, güey. Son palabras mayores. Sí, son palabras mayores, ¿no? O sea, sí me escuché de rapidito el Thunder Steel, pero, digo, no sé si diría que es mejor que Painkiller, pero lo que sí es que suenan muy, muy cabrones. Es como de esa... Ese sonido como del Defenders of the Fate al Painkiller de Judas. Y, pues, güey, qué sorpresa esta banda, la verdad. Fíjate, te tocas un punto importante, güey. Yo también, eh... Escuchando este disco, encuentro muchas referencias, eh... A Judas Priest, güey. Exacto. Ahorita hace un momento la ponías, güey. La segunda rola, Feel the Fire. Tiene ahí un riff tan, 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 tan. O sea, yo la escuché y dije, no mames, esto es... You've got another thing coming de Judas Priest, güey. O sea, es igualita, güey. Pero también lo comentaba Fendris hace rato, güey. No es una banda 100% cajimetal. Claro. Lo comentábamos fuera del aire. La voz del vocalista se figura mucho a la voz de Fabio Leone. Ah, Fabio Leone. De rap, de angla y cuanta banda de power metal salga, ¿no? Pero, bueno, es una... Es un timbre de voz muy... Muy similar al de el buen Fabio. Sí, sí, la verdad es que la voz suena completamente a influencia de power metal. Yo también les comentaba, me suena por pasajes a Fabio Leone, por pasajes me suena a Edu Falacci de Angra, inclusive a Stratovarius. Tiene varios pasajes ahí de voz de pura influencia power metalera.